Insólito Priscila Refe, estoy en Colina 1, a un costadito de la cárcel y lo que les voy a contar es realmente sorprendente porque mira, acá en este lugar o por este lugar escaparon dos reos ayer que usaron guantes sin alicate y vinimos a ver cómo estaba el lugar porque efectivamente por esta torre que es entre la torre 9 y 10, estos delincuentes que estaban cumpliendo su condena allí adentro de Colina 1, desde la torre 5, se avanzaron hasta acá. Son compañeros de celda, digamos, avanzaron hasta acá, de torre quiero decir, y trepan un muro de 4 metros de altura. No sé si se puede alcanzar a ver, pero hay un alambre nuevo, repuesto, que está allí abajo, que está más oscurito y hay uno más clarito porque justamente personal de Sendarmería tuvo que ayer hacer estos arreglos porque hasta un guante Priscila se quedó allí colgado cuando escapan, se les queda colgado un guante. Y esa fue la primera pista también que pudimos ver para saber cómo lo habían hecho. ¿Por qué el guante? Porque también había electricidad. Supuestamente una cárcel, bueno, sumamente segura que estas cuestiones no pueden pasar, se frustró un intento de fuga también, pero fíjate que el tema del guante fue clave para poder atravesar... Anita. ...este lugar que estaba electrificado, Priscila. Sí, Anita, es que eso es lo que llama mucho la atención, sobre todo porque cómo va a ser tan fácil escalar un muro, pasar un cerco eléctrico, y además acompañado de alambre púa, es porque las medidas no son suficientes. O sea, aquí no hay ni siquiera pensar en algo planificado, un plan de acción, de rescate. No es la fuga del siglo. Claro, o sea, es algo súper simple. Claro, o sea, no es la fuga del siglo, es... Claro. Es encontrar la oportunidad, digamos, como un condorito. Es una oportunidad que vieron y la aprovecharon. Claro, porque cuando tú dices además que ocuparon guantes, Ana, lo que se decía, claro, guantes y alicate, es porque son esas herramientas las que utilizan en los mismos talleres al interior de la cárcel. Entonces, también tienen acceso a eso. Yo me imagino que con esto también van a tomar mayores resguardos, pero tú nos puedes contar quiénes son estos sujetos, cuál es su prontuario, por qué estaban en la cárcel. Sí, mira, lo último, antes de contarte del prontuario, fíjate que estamos en una garita de vigilancia. No había nadie en ese lugar. Es decir, sabían perfectamente que allí no iba a haber un gendarme. Entonces, también estaba un poquito planificado, si no es la fuga del siglo, pero estaba un poquito planificado porque sabían que allí no había nada. Bajan por acá y arrancan el chico Dani y el chico Perry. Ambos estaban cumpliendo acá distintas condenas por robos, por homicidio frustrado también. Y, por ejemplo, el chico Dani es una persona que tenía que salir de la cárcel en 2025 y había incluso robado en lugares bien emblemáticos. No sé si se acuerdan de un robo en 2005, que el chico Dani roba una casa. Es decir, robó un lugar habitado con violencia porque estaban incluso maniatados las personas que estaban allí. Y era la casa nada menos que de José Zahid cuando era presidente del BBVA y del Parque Arauco, ¿no? Y ese robo fue bastante mediático, por supuesto. Y él entra a la cárcel, el chico Dani, y tenía que salir en 2029. El otro, el chico Perry, también conocido por robos en lugar habitado. Y tenía que cumplir una condena hasta el 2037, Priscila. Y ellos, como te decía, ambos son compañeros de torre y escapan y arrancan por acá. O sea, estamos hablando de tipos que están condenados por delitos violentos, básicamente. Lo que yo cuento que no tiene, de verdad que no sé cómo... No tiene explicación. Claro, porque hay una torre ahí. O sea, hay una atalaya de vigilancia. O sea, supone que hay un gendarme ahí. Si no hay, ratifica, evidentemente, lo que hemos dicho muchas veces respecto de los problemas de personal que muchas veces tiene gendarmería, o presupuestario, qué sé yo. O podemos sospechar lo peor, que ojalá no sea. Pero escalar la muralla para salir de la cárcel es digno de Tomi Jerry, de Condorito. Claro. Vos, Patiño, en Los Simpsons, creo que también una vez que se escapó así. Claudio, sácame de este momento incómodo. Buenos días. Buenos días. Realmente insólito. A ver, el estándar no estamos esperando que sea un Alcatraz, básicamente, ¿no es cierto? No tenemos ese estándar. La cuestión es que mínimamente uno espera que se tomen todas las medidas de resguardo, sobre todo por el entorno. Yo he ido a Colina. Sí, sí. Y para entrar a Colina es como el superagente 86. Te van cerrando varias puertas. La cuestión es que para el ingreso hay estándares de medidas de seguridad, pero para la salida pareciera que es bastante fácil. ¿Cómo un reo de esa peligrosidad tiene acceso a guantes? ¿Cómo un reo de esa peligrosidad tiene acceso a alicate? ¿Cómo esa torre de control no estaba con gendarmes? Ya, yo conozco ambas cárceles, he estado al interior de ambas cárceles y efectivamente están como tú dices. O sea, es muy riguroso para entrar. O sea, yo desde el punto de vista periodístico voy a pasar un trabajo, qué sé yo, y igual uno está chequeado pero completo, hasta las uñas. Porque uno no puede ingresar nada que no sea, digamos, que no esté permitido. Y es una cárcel donde hay delincuentes, ambas, donde hay delincuentes de alta peligrosidad, en ambas. Y condenados, ojo, y condenados. No están en prisión preventiva, están condenados ahí. Y por delitos de alta, de peligrosidad, donde la expectativa de condena son por lo menos 5 a 10 años, si no más. Y esta es una cárcel entonces de alta seguridad. Se supone que es de las mejores, de las que tienen un estándar de seguridad mayor a cualquier otra. Esa es la cuestión. Es cómo escalan. La cuestión, ya, ok. Pero es que claro, porque Claudio, mira, nosotros lo que decimos en las noticias es como escaparon haciendo un túnel, descubrieron reos que estaban, no sé, o con una planificación mucho más sofisticada. Pero yo creo que son cosas que solo pasan en Chile, que dos reos escapan de una cárcel escalando el muro. O sea, es tan básico porque finalmente burlan, literalmente burlan, o se burlan de las medidas de seguridad porque es una pésima señal para los que resulta que con, mira, aquí tenemos el ejemplo de, cuando nosotros le hablamos de alicate, esta es herramienta. O sea, no es que hayan necesitado una... Un oxicorte. Con esto, con esto, esto es lo que ellos utilizaron. Ahora, lo que dicen es que el cerco no estaba electrificado. ¿Y por qué no estaba electrificado? ¿Quién lo dejó sin esa electricidad? ¿Ha estado permanentemente electrificado? ¿Por qué la torre estaba sola? ¿Por qué la garita no estaba con guardia? Claro. O sea, son muchas cosas, más allá de que ellos hayan tenido, además, la habilidad de saltar el muro de cuatro metros. Pero uno imagina que también aquí hay una investigación más de fondo. O sea, ¿nunca hubo un guardia en esa garita? Fue solamente en ese minuto un descuido, a lo mejor necesitó ir al baño, no sé, yo quiero dar un cambio de turno. O sea, en dos minutos que sabían que alguien no iba a ver, no iba a estar ahí. Anita, ¿tú sabes algo de eso? ¿Tú sabes algo de eso? ¿Cuáles son las quejas que ellos emiten cuando pasa una cosa así? Repe. Yo estoy, yo estoy, mira, no sé exactamente, yo no tengo ninguna evidencia respecto de eso, pero no me extrañen lo absoluto. Pero, pero, Repe, ok, no estaban en la torre. Consejamos, cambió turno, uno iba saliendo, el otro fue al baño, fuera de trabajo. Ya, y las cámaras, las cámaras que tiene ese centro, o sea, no hay nadie controlando las cámaras. El monitoreo permanente. ¿Tenemos un punto ciego? Me parece que no es un punto ciego bajo ninguna circunstancia. No debiera, por lo menos. Entonces, no solamente que falló el que estaba en esa torre, sino que falló el que estaba viendo las cámaras. ¿Cómo uno vio que se estaban acercando? Aquí no utilizaron, no utilizaron un helicóptero. No utilizaron una escalera. Ellos se fueron corriendo, fueron caminando quizá, y empezaron a escalar y después pasaron. O sea, me parece que el tema de la torre es casi accesorio para el sujeto que estaba viendo las cámaras. Es que aquí yo creo que vuelve a levantar las alarmas porque el 21 de septiembre ya hubo un intento de fuga de cinco reos. Esto fue el 21 de septiembre, pero también de Colina 1, del mismo recinto. Entonces, yo me imagino que ante esa situación se ponen, al menos ahí en guardia, literal, para empezar a aumentar las medidas de seguridad, porque esto, ¿sabes qué? Es escandaloso. Es bochornoso. Tú sabes que, entiendo que penalmente la fuga no está penada. No hay delito de fuga de presos. No, porque la libertad o el deseo de libertad es inherente al ser humano. Se concede eso. Hay un proyecto de ley, hoy día en el Senado, obviamente ustedes comprenderán que está descansando, de Cas Huenchumilla y Flores, que establece la fuga de presos, pero no tiene ningún tipo de urgencia. Yo me pregunto, con la sofisticación que estamos viendo hoy día de crímenes, con el crimen organizado, con el nivel de sofisticación que tenemos hoy día de los delincuentes adentro, ¿no será bueno también poner atención sobre este delito, sobre las medidas que tenemos adentro de los recintos carcelarios? No hay tiempo, claro, y lamentablemente no hay tiempo, porque están acusando constitucionalmente a medio mundo. Entonces, las urgencias legislativas no son la prioridad para decir asértica. Esa es la ironía que tenemos nosotros. El que se metió adentro de un sillón. Pero esto, insisto, aclaro, se metió adentro de un sillón. Pero esto es de condorito. O sea, eso quiere decir que... Es una vergüenza. Es como súper papaya, por ponerlo en huéisileno. Es papaya. Los reos de alta peligrosidad, condenados de alta peligrosidad, van a Colina. Sí. Colina, el gran problema que tiene es no solamente la cárcel, sino todas las poblaciones que están tomadas a partir de familiares de condenados. Y eso, hoy día, es un grave problema social para Colina. Sí. Me parece que aquí yo pondría también ojo en las víctimas. Ojo. Porque son víctimas dos, más o menos, de figuración pública. Porque estamos hablando, además, de delitos súper violentos. O sea, estamos hablando... Uno de ellos, homicidio frustrado porque ilegal de armas y robo al lugar habitado. Uno de ellos. Gravísimo. Gravísimo. Asalto. 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 O sea, gente que estaba en su casa, a punto de sentarse a comer y ver la noticia, y entran a punta pistola, te amarran, te roban, te pegan, todo. Y las víctimas lo identificaron. Las víctimas lo identificaron. Y son condenados porque las víctimas lo identifican. Sí. Entonces, hoy día, la pregunta que yo me hago. Ya han pasado casi 24 horas. Esas víctimas, ¿tienen protección policial? Capaz que se hayan enterado por la prensa. Me parece grave el nivel de... No sé qué palabra utiliza, porque realmente es insólito como en una cárcel como esa. Yo estaba adentro. Es realmente muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Es fácil. Hayan... Tienes razón. Se hayan ido con tanta facilidad. Los parios no están pegados a los muros. No. No están pegados a los muros. No es que ellos estaban jugando a la pelota y de repente saltaron para el otro lado. Hay que acceder ahí. Hay que tener los guantes. Hay que tener el alicate. Que uno dice, bueno, pero es que hay talleres de rehabilitación, de qué sé yo, talleres... Pero ya hay herramientas... Pero ellos entran al taller, toman la herramienta, trabajan, después de dejar la herramienta, se supone que es el control y se van a su celda sí las herramientas. Es que aquí hay desprolijidad en todo. Pero es que yo... A ver, yo veo esa cárcel y uno dice, a ver, los cierres perimetrales de una cárcel con ese nivel de condenados, debiera ser de concreto hasta cuatro metros. Es el estándar internacional. No esto que uno ve en una multicancha. Este tipo de cierres perimetrales uno lo ve en una multicancha para evitar que las pelotas salgan. Sí, y tienes toda la razón. Porque mira, aprovechando que la Anita está ahí, se habla de un muro de cuatro metros, pero, Anita, ¿ese muro de cuatro metros está contemplado qué? ¿El concreto y más esa reja adicional? Sí, yo te diría que se tendría que contemplar la reja adicional para hablar de los cuatro metros porque eso fue lo que trepan, ¿no? Ahora, lo que no está muy claro es qué parte estaba electrificada, qué parte fue la que vulneraron con los guantes, porque los guantes eran súper claves para vulnerar la electricidad. O sea, ellos saltan acá y esta es otra reja más pequeñita, que es mucho más fácil de saltar, cualquiera puede saltarla también. O sea, de hecho está todo rayado en otro lado. Y salen, avanzan unos pasos y acá en manantiales estaría una camioneta negra, sin conductor, esperándolos y allí arrancan juntos en la misma camioneta, Priscila. Ya, entonces no fue una oportunidad, esto fue planificado. Claro, hay una planificación entonces. No es una oportunidad, o sea, no es que dijeron, uy, no hay nadie ahí, no, esto estaba planificado, te están esperando afuera o te dejaron algo para que te puedas mover. Entonces, más sospechoso por dónde salieron, que no hubiese nadie. Más sospechoso por dónde salieron y la hora en que salieron. Y la hora, claro. O sea, si había alguien ahí afuera es porque lo estaba esperando y sabía quién salió. Pero además que ese segundo muro, por decirlo así, que es esta cuestión metálica que estaba sobre el de concreto, entremedio, ¿no me van a decir que no cae una persona? Sí, pues sí, claro. ¿Y para qué no? ¿Tienes cuatro metros igual que entremedio? Sí. ¿O no? Sí, pues uno entra por ahí. Es que esta cuestión además tiene muchas lecturas porque habla de una desproligidad en las medidas, en la estructura de la cárcel. Porque nosotros estamos preocupados de tener más carabineros para detener, poner a estos delincuentes frente a la justicia y que queden encerrados. Pero resulta que si quedan encerrados se puede saltar el muro de la cárcel. O sea, es tremendo. Estamos preocupados de la puerta giratoria, de que no llegaran a la cárcel. Pero si llegan puede pasar esto. Ya es grave. Cuando además se plantea, ya, hay que hacer una investigación. ¿Por qué esa reja no estaba electrificada? ¿O por qué ese lugar de vigilancia no había personal? ¿Hay un personal sobreexigido? Es grave. Es grave si tenemos una falta de personal porque finalmente repercute en esto. Si cuando nosotros además nos preocupamos del perímetro de la cárcel, ¿eh? Es para que, oye, no les lancen drogas, las típicas pelotas de ping-pong desde afuera hacia adentro. Si es que, no sé, incluso se han detenido personas y se han descubierto que en el entorno a los recitos penitenciarios, por ejemplo, circulan con una granada que terminó, por ejemplo, hiriendo a una carabinera. También el decomiso de ciertos elementos que se supone que también podrían ir a dar a las cárceles para hacer algún tipo de rescate. Pero resulta que finalmente es tan fácil, nosotros pensando en todos los sofisticados, pero es tan fácil que se salta en el muro. Si esto es muy grave, lo que estamos viendo es bochornoso, es escandaloso. Yo me imagino que hoy día mismo ya debería haber alguna vocería para explicar qué fue lo que pasó y qué se va a hacer.